La importancia de detectar oportunidades, inclusive a partir de nuestras propias vivencias y una metodología que nos permita ser muy ágil, salir al mercado, así sea con una versión beta y sobre el camino voy puliendo, voy mejorando con el feedback de los clientes. Dos grandes aprendizajes que nos trae nuestro emprendedor de hoy, Jorge Soto, que es el gerente y fundador de Alegra. Jorge, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo y vamos a empezar a contar cómo es que nace Alegra de una serie de información que usted trae de sus propios emprendimientos anteriores. Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, yo siempre he sido emprendedor y he tenido negocios y siempre que arrancaba un negocio tenía el mismo problema, cómo llevo las cuentas de mi empresa de una manera fácil, sencilla. Empezaba a hacerlo en hojas de cálculo y la información es vulnerable, el consecutivo se perdía, después trataba de probar un software contable tradicional, pero aún más complicado de utilizar. Entonces, siempre veía y decía, qué bueno tener algo fácil, sencillo en la nube donde yo pueda llevar mis facturas, mis gastos y que me ayude a llevar el día a día del negocio. Y de esa necesidad propia, pues, nace la idea de Alegra. Y vamos a hablar de la importancia también de encontrar a alguien que sea complementario en lo que yo estoy buscando. Porque Jorge es ingeniero administrador. Entonces, lo más fácil habría sido de pronto juntarse con uno de sus compañeros de universidad, de la gente con la que se movía. Pero él, precisamente, tiene como socio, y lo seleccionó en ese momento, a alguien que tenía el conocimiento complementario para poder generar lo que querían, que era un software de desarrollo, de emprendimiento, pero en la nube. Sí, o sea, la idea de Alegra es algo que yo tenía en la cabeza hace 10, 11 años. Y había hecho varios intentos para desarrollarla, pero no había encontrado a la persona indicada. Hace cuatro años encontré a Santiago, que es un desarrollador experto y con mucha experiencia ya en todo el tema de la nube. Y con él pudimos hacer realidad lo de Alegra. Y cuando a mí me preguntan por ese tema de los socios, yo siempre le digo a la gente que lo importante es tener un socio con conocimientos complementarios. Porque hay gente que dice, es que mi socio es mi mejor amigo, y eso está bien, pero se complementan también en que cada uno tenga sus habilidades. Porque si los dos sabemos lo mismo y somos muy parecidos, pues no vamos a ganar mucho. Entonces, ese punto es bien importante y nos ha ayudado mucho, porque nos complementamos mucho en lo que hace cada uno. Algo que me encanta de esta empresa es la metodología práctica de salir y hacer las cosas. Porque pasa con muchos emprendedores en diferentes países donde llega nuestro programa que se encierran varios meses a plantear la versión de lo que va a salir. Ellos fueron más prácticos, dijeron, bueno, vamos a utilizar la tecnología o la metodología Lean Startup. Salga con algo, pero salga rápido. Y sobre el camino vaya pidiendo la realimentación de la gente que va a estar mejorando cada vez más su producto o servicio. Vamos a hablar sobre eso, Jorge. Nosotros somos una empresa de Internet, nacida de Internet, y hemos estudiado mucho todas esas buenas prácticas que se dan en Internet y que se utilizan en Silicon Valley para hacer esos desarrollos. Y algo que es como una punta de lanza es esa, es la metodología Lean Startup, que es básicamente salga muy rápido para que el mercado y los usuarios sean los que le digan a usted si lo está haciendo mal y qué es lo que tiene que corregir. Y eso es un cambio radical en cómo se desarrollaban ante los proyectos, que tú te quedabas años desarrollando un producto y hasta que no lo tenías perfecto no lo sacabas al mercado. Y muchas veces cuando lo sacabas al mercado ya no se usaba o te das cuenta que nadie lo quería utilizar. Aquí el tema es salga muy rápido, pero rápido es que yo tengo la idea y en dos meses tengo que estar haciendo algo ya y recibí los primeros usuarios. A los 15 días ya tengo una retroalimentación y voy a hacer una mejora sobre lo que los usuarios. Y eso que me permite que yo no voy a gastar esfuerzos en algo que de pronto nadie va a utilizar o que no lo necesitaban, sino que voy a poner todos mis esfuerzos en lo que los usuarios me están diciendo que ellos sí necesitan y que sí están utilizando todos los días. Hay algo muy importante acá y es que este emprendimiento es replicable fácilmente, o sea, se puede ir a otros países, también es escalable. Algo muy importante es cómo ustedes se meten en un área que perfectamente les permite tener un mercado no chiquitico como el de una ciudad, por grande que sea, sino al contrario, es un mercado global, porque es un servicio que se puede prestar con igual eficiencia en Medellín, Colombia, o en Lima, Perú o en Ciudad de México. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido nosotros y es las oportunidades de apertura del mercado que te da Internet. Cuando uno monta un negocio, acá en Medellín, somos muy buenos, somos muy emprendedores, pero muchas veces nos quedamos todos compitiendo por el mismo mercado, entonces nos partimos la torta entre 20, pero cuando yo por Internet soy capaz de ir a otras ciudades, a otros países, a otros continentes, entonces ya esa torta se vuelve infinita. Y ese tamaño del mercado me permite a mí crecer mucho más rápido, mucho más fuerte, y yo creería que es un paso que hay que hacerlo desde el principio, desde que yo estoy montando mi negocio y tengo la idea, ojalá piense de una vez que lo voy a hacer a nivel internacional y que esos clientes que voy a traer están en el mundo. Y eso basado en un modelo que sea replicable, que lo pueda hacer en cualquier país, que sea escalable, que puedo traer miles de usuarios mañana y sigue funcionando, y que sea recurrente y tienes un negocio que es una belleza. El recurrente es que se repita en el tiempo. El recurrente es que cada mes el cliente vuelve y me compre. Hace poco vendieron una empresa en Estados Unidos por muchos millones de dólares que vendía productos para afeitarse y para hombres en un modelo de recurrencia, que es que tú no comprabas el producto, sino que te inscribías a que cada mes me llegue el producto. Lo que nosotros ofrecemos en Alegra es un servicio, un software como servicio que es recurrente, y tú cada mes vuelves y nos compras. Entonces yo debo tratar que mi negocio también se convierta en algo recurrente. Jorge, yo creo que una ventaja muy importante cuando mi negocio está en Internet es que gran parte de mi esfuerzo de mercadeo está en el mismo Internet. O sea, hay una cantidad de herramientas, y yo sé que ustedes, por ejemplo, utilizan Google AdWords y otras cosas que hacen que el mismo Internet sea el que me esté potenciando y me esté trayendo clientes. Eso hace parte de hacer el negocio escalable y de abrirlo a otros mercados, y de sacarle todo el jugo que Internet nos ofrece. Muchas veces las empresas pequeñas no lo hacen, y antes son las que más podrían ganar de tener una buena presencia en Internet. Ser pequeño, muchas veces piensan los pequeños que, no, es que eso todavía no es para mí, necesito crecer otro poquito. Pero la realidad es al revés. Antes el más pequeñito, lo primero que debería hacer es irse a Internet. ¿Por qué en Internet es donde es más eficiente cada peso que yo me gasto? Y me voy a tener más clientes si lo invierto bien invertido. Entonces, el primer paso debería ser, y una de las ventajas que tiene Internet es que la información para hacerlo está en el mismo Internet. Tú buscas en YouTube y encuentras videos de cómo hacerlo, están las instrucciones y las herramientas para hacerlo son muy sencillas, están hechas para que cualquiera persona lo haga. Es más un tema de cambiar el chip y atreverse a empezar a explorar y descubrir temas de la nube, de mercadeo, pues hay todo un universo. A ver, Jorge, hemos venido hablando de una empresa que desde el primer mes tenía unos 300 usuarios. Y todo lo que hemos hablado, pues nos indica que es una empresa que va creciendo en el mercado de Euroamérica. Pero bueno, y momentos difíciles. ¿En qué momento ha sucedido que diga, uy, esto está como complejo, dificultades grandes? Cada día trae su dificultad. Hay retos, todo el tiempo. Sí, crecemos, vamos muy bien, pero no creas que todos los días, obviamente hoy tenemos un reto diferente al de hace tres años, pero hay un reto diferente. Yo creo que arrancar los primeros meses son tal vez los de mayor incertidumbre porque en parte no sabes si lo que estás haciendo sí es una necesidad del mercado. Entonces, validar el producto es una gran incertidumbre, lo me lo van a comprar. Y esa es donde decimos en la metodología Lean Startup, hay que hacerlo rápido, porque yo no quiero darme cuenta que estoy trabajando en lo que no es a los dos años. Yo quiero saber si estoy por el buen camino a los cuatro meses para poder tomar decisiones. Y ahí es importante también no apegarse a una idea. Si el mercado me está diciendo que eso no se vende, hay que cambiarla, hay que pensar, bueno, entonces, ¿qué hago para que sí? Pero estar dispuesto rápido también a tomar decisiones y a tomar esta retroalimentación. Pero momentos difíciles, pues obviamente nos podemos caer un buen rato acá hablando de dificultades. Jorge, me parece que finalmente es importante que usted le dé un buen consejo a todos esos emprendedores que nos ven en diferentes países del mundo, que están ahí conectados a negocios en tu mundo, muchos por televisión y muchos por nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Pues yo creo que sacarle provecho a Internet es muy importante. En Internet hay un montón de herramientas para que las empresas pequeñas utilicen. Muchas veces no lo hacen porque creen que es más difícil, pero la realidad es que es muy fácil. La mayoría de las herramientas de Internet están hechas es para ayudarle a las empresas y para hacerla más eficiente, tanto en el tema administrativo y contable como en temas de mercadeo. Y ese uso de Internet te va a permitir también ampliar tu mercado, que creo que es muy importante y es cambiarse el chip, que no tenemos que vender cosas solo aquí en Medellín o en Colombia, sino que podemos ir a buscar mercados y es más sencillo de lo que creemos. Y por último, estar todo el tiempo en esa prueba con los usuarios y con tus clientes que te están dando de retroalimentación para tener una mejora continua de tus productos y tus servicios. Esa teoría se aplica a cualquier negocio. Todos los negocios son susceptibles de aplicar esas reglas y creo que esas reglitas te transforman la forma de hacer negocios. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes esta historia tan inspiradora de Alegra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.